Hoy hace 40 años liberaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional con los muchachos, las muchachas, la fuerza guerrillera, la ciudad de Matagalpa, la liberación de Matagalpa. Allí participó al frente de esa gesta libertaria, heroica, victoriosa el comandante de la Revolución, Bayardo Arce, el general Álvaro Baltovano y general, entre muchos otros compañeros. Según el reporte de barricadas, la barricada de hoy, del 40 aniversario, siete columnas participaron en la liberación. Luego tenemos del Ministerio de Educación, Festival Jacatón Nicaragua 2019, se preparan nuestros estudiantes para participar en competencias digitales para el aprendizaje del siglo XXI. Y tenemos también, al cierre del mes de junio, 450 centros educativos en el país rehabilitados. Vamos avanzando y atendiendo también el programa de rehabilitación de la segunda mitad del año. Luego tenemos también aquí, compañeros, compañeras, la participación de nuestro país en la 30 Asamblea de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Nos ha hecho llegar una nota, la compañera embajadora ante el UNESCO, Ruth Castro, embajadora también, es la delegada permanente de Nicaragua ante el UNESCO y delegada o embajadora ante el gobierno de Francia. Ahí nos representa, desde el UNESCO, nuestro especialista, nuestro experto, el doctor Wilfred Strauss y están también los compañeros y compañeras de nuestra representación.